Con el propósito de permear el compromiso y el cumplimiento de los empresarios y comerciantes que renovaron a tiempo la matrícula mercantil en el primer trimestre de 2023, entre el 1 de enero y el 31 de marzo, la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja entregó un total de 27 premios en el sorteo realizado en el marco de la campaña Renueva, Crece y Gana con la CCB. En la campaña Renueva, Crece y Gana participan los comerciantes y los empresarios de todos los municipios de la jurisdicción que realizaron la renovación de su registro mercantil entre enero y marzo del año 2023 y pues los municipios en donde dejamos los premios que se sortearon el día de hoy, además de Barranca Bermeja, pues están Cimitarra, Landazuri, Puerto Wilches, Sabana de Torres, San Vicente de Chucurí, el Carmen de Chucurí, Puerto Parra, Cantagallo y San Pablo. Son los 10 municipios que hacen parte de nuestra área de influencia. De esta actividad hicieron parte empresarios y comerciantes de los 10 municipios de la jurisdicción. Estos son Barranca Bermeja, San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres, Puerto Wilches, Cimitarra, Landazuri, el Carmen de Chucurí, Puerto Parra, San Pablo y Cantagallo. Fueron 27 premios que entregamos entre cámaras de seguridad, cabinas de sonido, televisores, computadores y el premio mayor que fue una motocicleta y pues es muy importante, estamos muy emocionados porque se pudo hacer este sorteo en donde participaron 8,869 comerciantes y empresarios de los 10 municipios de la jurisdicción que atiende esta cámara de comercio y en cada uno de los municipios pues se quedaron premios, se quedaron cámaras de seguridad, se quedaron cabinas, se quedaron computadores y la motocicleta pues que su feliz ganador fue uno de los comerciantes del municipio de San Pablo en el sur de Bolívar. Es un reconocimiento que podemos hacer desde la entidad, desde la Cámara de Comercio a la fidelidad y al cumplimiento de los comerciantes que se esfuerzan año a año por mantener al día su registro mercantil. De esta manera la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja reconoce la constancia y el compromiso de comerciantes y empresarios que en el cumplimiento de tener al día su matrícula mercantil muestran organización en sus negocios y proyección en sus objetivos.